I don't care about my makeup, I like it better with my jeans on the top I just wanna lay in my bed Yo soy divina, soy una diosa, todo Quiero el mundo de caramel, donde todo sepa mejor Like a small boat, on the ocean Siente estallar el sonido en ti Like fire burning up the way, if I could light the world up for just one day Hola amiguitos, bienvenidos a Cuentos Luguetes de Adri Hoy les traigo un video para presentarle a mis muñecas Equestrias Mini ¡Yeah! Y vamos a hacer votaciones, que sé que les encanta Así que, no te vayas, quédate a ver el video ¡Vamos allá! Vamos a empezar con... Flash Sentry Miren que guapo Y viene con una guitarra Ahora vamos a ver a... Flora Shark Esta chica me encanta Aún cuando es tímida Miren que cabello más bello Y tiene unas mascotas preciosas Ahora vamos a coger a la princesa Twilight Sparkle Y viene con unos cuantos asesores también Y este es Spike, su perrito Seguimos con Rainbow Dash Esta chica viene al estilo porrista o deportista Algo así Es que ella es muy buena en los deportes Ahora vamos a ver los set más grandes Vamos a empezar con Applejack Applejack viene con todo un set de... Libro O algo así Y miren a su mascota Y una pizza ¡Qué rico! Próxima será... Rarity Y Rarity, como saben, le encanta la belleza Por tanto, viene con un salón de belleza Miren, y con rolos montados Miren qué gato más lindo Y por último, Pinkie Pie Esta es la chica más alegre y más fiestera de todas Y viene con un set de pijamada Y miren qué caras tan cómicas Todo un set con muchos accesorios ¡Qué lindo! Pues empecemos con las votaciones Si te gusta Twilight Sparkle Vota por ella Esta chica es bibliotecaria Es amable Le encanta la malla Y sobre todo dar discursos Flutter Shive Esta chica es cuidadora de animales Por eso es muy amable con ellos Y es veloz y muy ágil Rainbow Dash Me encanta su pelo colorido ¿A ustedes no? Pues esta chica es estudiante Es leal y fiel a sus amigas Además es muy veloz y muy ágil también Cuando es un pony Apple Jack Esta granjera bella Es confiable y trabajadora Le encanta el atletismo Y es muy fuerte Flash Sentry ¡Qué guapo! Este es el galán de esta serie Este chico es el guardia real Además es romántico Y le encanta divertirse ¡Qué curioso! Y le encanta tocar la guitarra Rarity Esta chica como ven Le encanta la belleza Y sobre todo ser el centro de atención Es diseñadora de modas Y por eso Tiene un salón de belleza Y por último Pinkie Pie Esta chica Es organizadora de fiestas Es muy divertida Y alegre Y puede predecir el futuro ¡Wow! Como con una bola mágica Bueno, recuerda Vota ahora por tu favorita No lo pienses más Ahora quiero mandarle un saludo A Isabel Ochoa Y a Sara Ochoa También a SuperiPro Y para Erika Vázquez A todos Un gran beso Nos quiero mucho Nos vemos en el próximo video